El presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, el ingeniero Félix García, entregó 16 mil trajes de protección al doctor Plutarco Arias en representación del Ministerio de Salud Pública para uso del personal hospitalario del área de COVID-19, concluyendo con esta partida la donación de más de un millón de dólares al gobierno dominicano para la prevención de esta pandemia en el país. Nosotros decidimos donar al superior gobierno un millón y medio de dólares distribuidos al superior gobierno y a las instituciones de Santiago. Esta última partida que hoy le entregamos al señor ministro de Salud responde a esa donación y ya es la última que realizamos, digo, de este primer paso. Si hay otras necesidades ya nos comunicaremos en su oportunidad con Plutarco para ver en qué podemos ayudar. Agradecido, orgulloso, en nombre del presidente Luisa Binader, en nombre del gobierno dominicano, le damos las gracias por este esfuerzo, este sacrificio en pro de la salud de los médicos y paramédicos que actúan en el día a día, en la heroicidad de hacer posible retornar a la salud y la vida de muchos dominicanos. Gracias. Gracias. Gracias.